uy mi amor qué rico todo eso es que me gustan a mí rechonchitas está poquito pasada de kilitos pero así aguanta como 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 así que corta porque me está hablando así a calvo no me respeta no me apunte no me está apuntando que me apunte un momentico amor porque me está hablando claro entonces que pues vamos a los puños a pelear cosas karate yo yo y cita negra claro pero no no pero yo qué le he hecho a usted yo qué le he hecho yo estoy en mi llamada yo estoy en mi llamada y no me está gritando que no me gusta que me griten pero espere con todo respeto no 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 espere yo venía yo venía por aquí me llama y usted me está gritando a mí una cosa esto es una broma es una broma es una broma mira la cámara por allá uy qué rico mi amor así me gustan a mí toda chiquitica usted viene como 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 vea usted está hablando conmigo mi socia no me está apuntando no me está apuntando yo qué le he hecho a usted yo qué le he hecho a usted no 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 uy mi amor qué rico todo eso aunque está bien plana pero bueno así me gusta como 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 está hablando conmigo mi socia no me está apuntando no me está apuntando vea 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 un momentico amor porque me está hablando así porque me está hablando así veo en mi llamada этим y me respeta bueno pero pero me saco un bando a mi socia pero no, yo no le he hecho nada a usted yo estoy en mi llamada yo estoy en mi llamada no me persiga socia espere, espere déjeme hablar yo estoy en mi llamada y vivo por aquí y usted me está faltando al respeto de la madre es una broma es una broma mira la cámara por allá disculpame jajaja